DJ Fabio Triana Hello, hello my friends En el video hoy hablaremos sobre la automatización de los Stems Ya como hemos visto en videos anteriores Los Stems son una nueva herramienta que nos trae Virtual DJ 8.5 O mejor conocida como Virtual DJ 2021 Y de la cual se ha hablado en este último mes Como una innovación en el software para DJ Ok, entonces ya con los videos que hemos tenido Espero que hayan comprendido y entendido más o menos Cómo es la creación, optimización, utilización de los Stems Y vamos a entrarnos un poquito más en esta nueva herramienta Para eso hoy vamos a hablar sobre la automatización de los Stems Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro Virtual DJ Listo, tenemos aquí nuestro Virtual DJ Antes de continuar Pues enviar un saludo muy especial Un abrazo bien grande a todas las personas Que están constantemente dando like Que están compartiendo Y a los nuevos suscriptores Por favor no se olviden de activar la campanita Para que les llegue la notificación De cada vez que sacamos videos Y así no se pierdan, ejemplo Las promociones, regalos o concursos Que hicimos por lo menos el fin de semana pasado Con la personalización de los Skins Entonces, píblas ahí con la campanita de notificaciones De comentar, de compartir en sus diferentes redes sociales En Face, en Twitter, en Youtube, en Instagram Todo este material Para que pues esta comunidad cada día Sea más grande y más relevante Y de esa forma pues Tener digamos que una voz más fuerte Cada día Entonces cuando hablamos de una automatización Hablamos de que X o Y programa Haga cierta tarea automáticamente ¿Cierto? Para eso vamos a hacer el ejemplo con Vamos a cargar esta canción Como ustedes pueden ver Ahí la tenemos en modo STEM Y Vamos a abrir acá El pad de los STEM Para que verifiquen Vamos, ejemplo Por aquí A quitar La voz Quitamos la voz Listo Lo que les voy a mostrar Se puede hacer con cualquiera de los elementos Ya sea vocal, instrumento, bass, kit O el hi-hat Listo Lo vamos a hacer con vocal Porque para mí En mi concepto Creo que Va a ser La utilidad primordial Que le van a encontrar A esta herramienta Sin embargo Quisiera que me dejaras En los comentarios También de pronto Que otra utilidad O que otro Elemento quitarías Y por qué lo quitarías Vamos a quitar La vocal Porque En las fiestas Hay momentos en que usted necesita Que pronto el público se exprese Ejemplo Hay una canción Muy famosa Aquí en Latinoamérica Que es del grupo Maná Que es Me vale Entonces Muchas veces Cuando Está la gente Con esa canción Están brincando Están saltando Y el coro dice Me vale Me vale Me vale Y uno baja el volumen Y deja que la gente Pues Grite Ese pedacito de la canción O también cuando están Pues No me importa Y uno pues Deja Esa Parte Para que las personas El público La cante Cierto Muchas veces De pronto estamos Cuadrando la siguiente canción Y se nos Olvida De pronto Bajarle Ese sonidito Entonces Con los Vamos a programarlos Para que en cierto momento De la canción Se apliquen Automáticamente Y automáticamente Pues Nuevamente Vuelva La voz A la canción ¿Cómo lo hacemos? Entonces Nos vamos Al editor de points Seleccionamos la canción Podemos Hacerlo acá Editor de points Vamos A Colocar Ejemplo Por acá Vamos a colocar Una Nueva marcación Ya no la creo Aquí nos marca Que va a ser El punto Cuento Y nosotros Vamos a colocar Voz Off Listo Entonces Quiere decir Que con este punto Vamos a apagar La canción ¿Qué tipo? Entonces Vamos a colocar Que se ejecute Una acción ¿Qué acción? Entonces Vamos aquí Y abrimos La ventana De macros Nos vamos A Ecualizadores Por acá Ecualizador Ecualizer Y Nos vamos a buscar Stempad Listo También se puede hacer Con Stem Pero pues Me parece como más Fácil Programarlo Con Stempad Y aquí nos dice Que para silenciar Una pista Stem O aislar Si presiona Chip El nombre De la pista Con Hi-hat Vocal Instrument Bat O kits Entonces Como lo que vamos a quitar Es el Vocal Y fíjense Que está entre comillas Entonces lo que vamos a hacer acá Es Dar espacio Comillas Y Vocal Por favor Escribirlo tal y cual Aparece Ahí O sea Si aparece con mayúscula Escribirlo con Mayúscula Para que El programa no tenga Ningún problema En entender la acción Cerramos No necesitamos dar A aceptar Ni nada por el estilo Cerramos Y ya nos aparece Esta línea de código También podemos escribir acá Stem Guión al piso Pa Despacio Abrimos comillas Vocal Cerramos comilla Y da lo mismo Simplemente que si nos equivocamos En algo Pues Virtual DJ No va a tomar bien este comando Entonces a mi me gusta hacerlo Por acá Y les recomiendo Si ustedes están iniciando en esto Pues Que lo hagan por acá Y poco a poco Pues Que vayan agarrando experiencia Que se vayan aprendiendo bien los Verbos Pues ya lo pueden hacer Escrito Entonces Aquí ya nos pregunta Que si queremos una marcación Entonces Toda esta parte Ya la hemos visto En videos anteriores Ya es cuestión De que Si no saben Programar O utilizar la ventana De points Se remitan A uno de los videos anteriores Si queremos darle un color Y nada Listo Entonces Vamos a retroceder Y Fíjense muy bien Que ahí está sonando Y Se nos fue La voz Si se fijan Acá en el pad Se deshabilitó La voz Pero queremos Que vuelva la voz Entonces Lo que tenemos que hacer Es programar El punto Donde queremos la voz Nuevamente Ejemplo Acá Digamos que ahí Y le vamos a dar En el editor de points Nuevamente Y le decimos Nueva Agregamos un nuevo punto Vamos a colocarle Voz on Voz on Listo Y aquí Que se ejecute Una acción Que acción va a ser Nos vamos nuevamente acá Nos vamos a Ecualizador Volvemos Aquí nuevamente Y nos vamos a Stem Path Y nuevamente Colocamos Vocal Como el anterior No lo deshabilitó Pues Al ejecutarse nuevamente Este Nos va a aparecer Otra vez El vocal Listo No se olviden Que siempre que deshabilitemos Tenemos que Hacer una acción Para que Lo habilite nuevamente O si ya lo vamos a hacer Pues manualmente Ya Simplemente es Oprimir el pad De nuestra controladora O del programa Y listo Entonces Aquí está bien Cerramos Y Cerramos Entonces Vamos a colocarla otra vez Y Así queda Se fue la voz Como ustedes pueden ver Ahí está lo demás Y vuelve la voz Ok Y de esa forma Hemos realizado Las automatizaciones Como les dije al principio El video Ustedes también pueden Ejemplo En cierta ocasión Que quieran quitar El instrumento Que quieran quitar El kit Que quieran quitar El hi-has O que quieran quitar El bass Entonces Lo pueden hacer Ya Me gustaría Que ustedes en los comentarios Me dijeran Me gustaría quitar O Yo quito La música En estas partes Y dejo solamente La vocal Para tal cosa Listo De esa forma Pues hemos automatizado Y ya tenemos Que despreocuparnos De ese momento Esto Como lo dije anteriormente Es para optimizar Sus tiempos de trabajo Para las personas Que De pronto Les gusta cuadrar Bien la música Que mientras Está una canción Al aire Pues estamos Programando Y utilizando La otra canción Cuadrándola Para que La mezcla Entre bien Y muchas veces Se nos pasan Esas cositas Entonces Con esto Podemos Hacer que En cierto punto Específico Se vaya Cualquier elemento Ya sea La voz El instrumento El kit Y también Que en cierto momento Específico Vuelva nuevamente Esta es una opción Avanzada De los estén Espero que la disfruten Espero que le Hayen Una buena utilidad Y Como lo he dicho Coméntame Que más Podríamos sacarle A esta programación De los Stems Bueno amigos Hasta aquí el video De hoy Espero les haya gustado No olviden dar Manito arriba Suscribirse al canal Comentar Compartir Escuchar mucha música Practicar Pero sobre todo Pasarla muy bien Hasta la próxima Bye bye